hola a todos futboleros bienvenidos a un nuevo vídeo de argentinos en europa este canal de dos argentinos que reaccionan al fútbol de españa y también al fútbol europeo en general que tenemos en el día de hoy bueno en el día de hoy tenemos a españa campeón de la eurocopa 2008 por supuesto que si quieren ver el vídeo anterior en el que reaccionamos a españa campeona del mundo en su áfrica 2010 pueden ir a verlo está en el primer comentario fijado pueden ir a ver el link y por supuesto mirar este vídeo después o si quieren pueden mirar este vídeo primero si tienen ganas y después van a mirar el vídeo de españa campeona de su áfrica 2010 también tienen reacciones a sergio ramos y a iniesta en este canal y más cosas que se van a venir como lo que pueden proponer ustedes acá abajo en los comentarios a lo que quieran que reaccionemos vamos a estar ahí para hacerlo en este caso tenemos bueno españa campeón eurocopa 2008 pero antes te voy a pedir a vos que estás ahí detrás de la pantalla que vayas abajo te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de todos los vídeos que está subiendo argentinos en europa somos dos integrantes por supuesto y lo pueden disfrutar de cualquiera de los dos de la mano de cualquiera de los dos que la van a pasar bien sin ningún tipo de dudas por supuesto como les dije españa campeón eurocopa 2008 vídeo de marcelo tosoni un informe que ha hecho él bueno queremos reaccionar al informe que tiene información tiene de todo y por supuesto lo tienen la descripción del vídeo también así que si les parece me caso los se me cayó la madre me caso a los auriculares me los pongo en el oído en los oídos mejor dicho pues si no pudiera los dos en el mismo oído estaría muy mal y vamos a ver el vídeo ya que estamos así que le damos play eurocopa 2008 austria suiza arqueros ahí los tienen palop casillas y reina albiol navarro machena puyolca de vila ramos arbeloa y juanito iniesta xavi fábregas cazorla alonso cena silva y de la red rubén de la red que quipazo tenía españa la puta madre y lo sigue teniendo torres garcía y dani guisa luis aragón es el técnico el primer partido bueno españa 4 rusia 1 qué lindo gol de villa espectacular la dupla con el niño torres ahí de caña encima ahora villa delanterazo de la hostia delantero qué lindo el triplete de villa se llevó la pelota ya con cazorla y festejando paul y chenco gol de paul y chenco lindo gol de paul y chenco también bueno hay fábregas aprovechando el bug rebote aprovechando el error del arquero rebote corto mal tiene que ser largo el rebote afuera uf se la encontró de rebote acá me me es latán qué lindo gol de es latán que jugadores latán también hay que decirlo a ver villa metiendo el cuarto el cuarto de su marca en este caso 2 a 1 frente a suecia el cuarto en dos partidos metió cuatro goles villa intratable estaba villa increíble bueno después españa-grecia y empezaba perdiendo un acero españa ojo ahí no qué le pasa rubén rompió la red rubén de la red barras pensarás qué lindo gol es muy lindo gol muy lindo centro mirada ni guisa qué lindo metían goles todos acá obviamente villa se llevaba todo grupo de españa con nueve puntos ganó los tres partidos rusia suecia y grecia rusia seis puntos suecia tres puntos grecia 0 cuarto de final españa-italia ahí se le escapó a ver acá españa cero italia cero y van a penales villa el primero adentro bien pateado el penal qué bien que pateó dios mío qué golazo santi ay 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 qué grande iker volando el pajarito iker bolazo también este es camora nesi que golazo camora guisa ay no no muy bien buffon igual de todas maneras muy bien venía de ser campeón italia encima si no me equivoco del 2006 qué bien fábregas bien marcando el gol definitivo bien pateado un costado vio que es bufón se tiró para el otro lado lindo gol pasaba merecido españa y llegaba semis la semi contra rusia otra vez golazo de xavi apareciendo entrando como en un mediocampista ofensivo nato uy qué lindo gol hermano otra vez dan y guisa eh está intratable qué golazo también si otra vez goleada más que merecido españa 3 a 0 bien merecido llegaba a la final llegaba a la final frente a alemania un partidazo ahí sergio ramo con el pelo largo ay qué lindo o al niño qué lindo línea segunda eurocopa para españa casillas festejando todo el mundo español de festejo hermoso hermoso sin duda yo hará ya vi merecidísimo el título casillas también fue figura toda la competencia me emociona verlo a casillas así porque él nada ahora lo vemos fuera del fútbol por los problemas de salud que tuvo y nada es impresionante ver a un arquero semejante levantando ese título increíble emociona y mucho goleadores villa con 4 dan y guisa 2 fernando torres 12 fábricas 1 de la red 1 ya vi 1 david silva 1 españa no usted no perdió un partido entender que no perdió un partido y encima lo peor es que después dos años después salió campeón del mundo vídeo que tiene acá en el canal nada espectacular la verdad españa campeón de eurocopa 2008 increíble me emociona mucho se me pone la piel de gallina porque me encanta ver tantos jugadores así tan buenos como cena por ejemplo como ya vi como sergio ramos como iker casillas como el guaje villa guaje villa un animal un animal con todas las letras 9 nato un 9 increíble el niño torres también por supuesto nada muchas cosas que se van a venir acá por supuesto en argentinos en europa pueden disfrutar del vídeo traicionando a campeón del mundo de españa por supuesto y también si quieren se puede suscribir activar la campanita para no perderse futuros vídeos muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla futboleros los queremos mucho un abrazo a todos y chau chau